No les conoces, pero te echan de menos. Echan de menos lo que tú tuviste, una vida en familia. En Navarra, más de 325 menores viven en residencias y esperan crecer en una familia de acogida. Mientras tanto, tú puedes acompañarles. Pueden ser solo unas horas a la semana, un fin de semana, unas vacaciones... Sea cual sea tu situación familiar, puedes colaborar con los hogares de acogida y convertirte en una persona de referencia. Reto 2022. 80 menores en acogimiento de referencia. Navarra. Corazón grande. Navarroa. Biotzandía.